gracias a la persona que están compartiendo el programa dios le bendiga en grande dios bendiga a todos dios bendiga barahona dios bendiga república dominicana dios bendiga al mundo esta es radio de bendición es de barahona república dominicana y leemos la palabra de dios en el nombre de los tres grandes padre hijo y espíritu santo y su letra dice así porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna lo repito porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna gloria a jesús aleluya con el señor entramos inmediatamente con lo que es el mensaje y el tema es de tal manera dios amó al mundo gloria el señor poderoso es el señor aquí vemos la palabra de dios que el señor amó al amó al mundo y de verdad que nosotros debemos ser agradecido del señor ya que el señor mandó a su hijo a morir en la cruz del calvario por cada uno de nosotros para que para que tengamos vida eterna si eso no fuese así nosotros hoy no estuviésemos con el señor no estuviera no estuviésemos aquí viviendo en tiempo de gracia ya que el señor mandó a su hijo que nadie nadie manda a su hijo y imagínense que le digan por ejemplo a a una persona vamos a poner a tu hijo que muera por la humanidad yo verdaderamente yo le diría le diría que no de una vez porque es algo pero el señor mostró su amor para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven por esta emisora así es dios ha mostrado su amor para cada uno de nosotros no es fácil lo que pasó el señor jesús en esa cruz nosotros vemos a veces vemos película pero el señor pasó cosas más fuertes de ahí porque ustedes saben que a veces en la película ponen ponen algunas cosas pero de verdad es terrible porque aún uno viendo por ejemplo la película la pasión de cristo nosotros vemos como el señor todo lo que pasó o sea nosotros lo vemos ahí eso es un se podría decir una dramatización pero el señor pasó cosas peores de ahí por nosotros si ustedes se fijan si nos fijamos por ejemplo cuando el señor andaba cuando el señor andaba a quien estaba en su pueblo el señor andaba predicando la palabra muchos se burlaban de él más otros no no confiaban pero pero el señor seguía así cuando nosotros predicamos la palabra de dios diciendo que jesús el camino predicando que él nos ama y eso muchas personas consideran a uno como diríamos nosotros como personas como locos así así también habían personas que trataban a jesús lo maltrataba mucho pero el señor aún así el señor aún así seguía seguía el camino seguía predicando porque el propósito de él era y digo era porque sea cuando andaba en la tierra porque es todavía de que las personas puedan la palabra de dios puedan llegar hacia los corazones y que ellos puedan ser salvos así que mis hermanos cuando se le predica la palabra escúchela si usted que está ahí si usted está escuchando esta palabra si usted está viendo este es el este la hora que usted puede recibir al señor por la cual dios nos ama con ese gran amor que aún ese amor que el señor nos muestra nosotros debemos agradecerle a él de verdad que sí dice aquí porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él así es el señor no mandó a su hijo al mundo para que el mundo sea condenado sino para que sea salvo por él porque vemos todo lo que pasó él en la cruz del calvario toda mal pasó ahí incluso hay habiendo personas que se burlaron de él y que los dos que estaban de lado que crucificaron con él no le decía bueno no le decía que el señor si eres hijo de dios que lo salve y estaba el otro también ustedes saben que siempre hay personas que se burlan incluso al señor le pusieron una espina una corona perdón una corona de espina y burlándose de él y que mira aquí está el rey de los judíos tú eres el rey de los judíos el señor hicieron de todo con él y wow y aún así el señor los perdonó el señor perdonó a esa persona aún de esa manera porque el amor que el señor tiene con cada uno de nosotros es grande es grande eso es así mis hermanos dice el que cree el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de dios así mismo es la persona que no cree en él es condenado por sí mismo no es que el señor como leímos anteriormente no es que el señor no vino para condenar al mundo sino ya la persona cuando no creen cuando no le aceptan a él ya son condenados por su propia cuenta porque porque no han aceptado al señor entonces es por esta razón que debemos venir a los pies del señor para que el señor para para que el señor nos perdones para que el señor cambie nuestras vidas verdaderamente porque es así mis hermanos porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas así es todo aquel que hace lo malo aborrece la luz porque porque jesús es luz el camino del señor es luz cuando usted viene el señor ya usted usted era tiniebla porque nosotros también lo fuimos nosotros venimos de una vida también o sea cuando nosotros no éramos cristianos ya uno no tenía temor de dios pero el señor cambia cuando venimos a los pies del señor el señor nos cambia cuando usted viene a los pies del señor el señor le cambia porque porque éramos tinieblas pero ahora somos luz porque como dice efesos 5 8 porque antes era es tiniebla más ahora soy luz en el señor andar andar como hijo de luz así nosotros andamos en este día y y y y y y y Gracias.